Y por cerca de 7 horas estuvo interrumpido el tránsito vehicular en la ruta internacional que une a los Andes con Mendoza en Argentina. La madrugada de este martes, trabajadores de la empresa Gardilsich, en huelga legal, se tomaron el camino y encendieron barricadas en el sector El Sauce y en algunos puntos de la línea férrea. Pese a que los trabajadores entregaron la carretera pasadas las 8 de la mañana, carabineros debió mantener el tránsito cortado para retirar las piedras y neumáticos encendidos del lugar. Ocurre que la barricada que provocan con quema de neumáticos, que fueron distintos puntos, para decir, una extensión de aproximadamente 200 metros con distintos tipos de incendios de neumáticos, también afectó parte de la línea del tren, por lo cual se logra con maquinaria ya retroexcavadora desplazar los residuos, apagar con agua que trajo bomberos de Codelco y poder ya retirar este residuo para que pueda circular también el tren que va hacia la... Nosotros tuvimos dos horas y media en el tema de dialogar con las personas, el prefecto que pusiera su actitud también llega dirigente de la empresa, los cuales logran también consitar de que haya una reunión y también hace que las personas ya dejen esta manifestación y entren ahora a una...